Bienvenidos a este vídeo de técnica del BMW i4 y el Polestar 2. Como os hemos comentado en la videoprueba, aquí no hablaremos del Tesla Model 3, pero en nuestra web tenéis mucha información técnica sobre él. Dicho esto, empecemos. BMW i4, código enclave G26. Este coche está fabricado sobre una plataforma llamada CLAR, que es una plataforma pensada para acomodar diferentes sistemas de propulsión, sean motores de combustión, sistemas de propulsión híbridos enchufables o sistemas 100% eléctricos, como es el caso que nos ocupa. Es la misma plataforma que BMW emplea para el serie 3 Berlina y el serie 4 Gran Coupé. Y cito precisamente a esos dos modelos, porque esos dos modelos junto con el i4 se fabrican todos en la misma planta que BMW tiene en Múnich. En lo que respecta a materiales, aquí tenemos aceros de diversa resistencia y aluminio. No tenemos fibra de carbono como en otros vehículos eléctricos de BMW. Vease el BMW i3 y el BMW iX, aunque es cierto que esos dos modelos están fabricados sobre plataformas específicas para ellos. Y tampoco tenemos fibra de carbono como en otros modelos con plataforma CLAR, como el BMW Serie 7 de la generación G11. Tema aerodinámica. Es un coche que está bastante bien trabajado. Tenemos diferentes elementos para mejorar el coeficiente del vehículo. Por ejemplo, una persiana que se abre y se cierra automáticamente para regular la entrada de aire en función de las necesidades de refrigeración del sistema propulsor. Tenemos los típicos air curtains que cada vez son más habituales en los coches modernos para hacer que el flujo alrededor de la rueda sea un poco más laminar. Tenemos también una salida justo al final del paso de la rueda delantera para un poco aliviar la presión en esta zona. Tenemos también las manillas enrasadas con la carrocería y luego también en la zona posterior tenemos una especie como de difusor para mejorar el flujo en esa área. Al final, lo que ha conseguido BMW es un coeficiente aerodinámico de 0.24 en el caso de la versión E-Drive 40, es un 0.25 en el de la M50, que son valores que están bien pero que no son tan buenos como el que consigue Tesla con el Model 3 que se queda en 0.23. Vamos a comenzar hablando de la suspensión y en concreto de la del eje delantero. Aquí delante tenemos un sistema McPherson como en el BMW Serie 4 Gran Coupé y si os fijáis tenemos algo curioso aquí debajo en el elemento de unión inferior ya que tenemos dos brazos en vez de un único trapecio, que es lo más común en los sistemas McPherson. Esta disposición de doble brazo es bastante tradicional en BMW, la llevan utilizando desde finales de los años 70 creo en varios de sus modelos y aporta ventajas con respecto al trapecio único. Una de ellas es que nos permite realizar un ajuste más fino de las cargas de las fuerzas que soporta la rueda. A este brazo de control que sale perpendicular al vehículo, este que bueno lo estáis viendo perfectamente aquí, lo estoy señalando, a este le vamos a poner unos silent block firmes para que soporten bien las fuerzas transversales, como cuando estamos tomando una curva para sujetar las fuerzas en este sentido, la rueda en este sentido. Y luego tenemos este otro brazo con una disposición más oblicua, más inclinada, que lo que va a hacer es aportar tensión al sistema para evitar la torsión del brazo de control, este de aquí, y está ahí también para lidiar con los movimientos que mueven las ruedas hacia delante y hacia atrás. Por ejemplo cuando pasamos sobre un bache, pues el movimiento que mueve la rueda hacia atrás, ese va a ser el brazo encargado de controlarlo. Entonces le vamos a poner unos silent blocks un poco más suaves, menos firmes que los del brazo de control para que así el vehículo mantenga un buen confort de marcha. Otra ventaja de este sistema de doble brazo es que tenemos un mejor control en los cambios del ángulo de caída de la rueda y también desplazamos el centro de giro de la mangueta hacia el exterior del vehículo más, hacia la huella donde pisa el neumático y con eso conseguimos mejorar el tacto de la dirección. En cuanto a amortiguadores, tenemos dos opciones, unos amortiguadores pasivos que son los que vienen de serie en el eDrive40, son los que tenemos en esta unidad, y unos amortiguadores de paso variable controlados electrónicamente que son los que vienen de serie en el M50 y que van en opción en este eDrive40. Vamos a explicar los pasivos porque guardan en su interior un truco curioso para controlar mejor la carrera de extensión y os lo voy a explicar mejor con un dibujo porque lo vamos a entender mejor. Vamos a ello. Bien, esto es más o menos, más o menos, como se ve un amortiguador si lo cortásemos como a lo largo. Tenemos aquí la cámara principal donde se encuentra el aceite hidráulico, un vástago y en el extremo de ese vástago tenemos un pistón con sus margulillas y sus cosillas y esto va subiendo y bajando pues en función de los baches. Bien, ¿qué es lo que ha hecho BMW para manejar mejor el rebote? Lo que ha hecho ha sido añadir un segundo pistón un poco más arriba aquí en el vástago y de menor diámetro, este, y ha añadido una segunda cámara, una segunda cámara interna del diámetro de este pistón que está por aquí, más o menos así, así, así y así, vale. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto tiene el mismo diámetro que este segundo pistón, aunque yo no lo haya dibujado correctamente. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando el muelle rebota, tras haber sido comprimido y tira del frontal del coche si tira de este vástago hacia arriba, si esta extensión no es muy grande no pasa nada, esto se mueve y aquí no pasa nada. Pero a partir de cierto punto, del punto en concreto en el que tira tanto como para que este pistón llegue a esta segunda cámara, entonces lo que sucede aquí es que entra en esa cavidad más pequeña, se incrementa la resistencia al amortiguador a seguir moviéndose y por tanto se frena el movimiento de extensión del muelle. Y si os fijáis, he dibujado esta segunda cámara con una especie de boca así progresiva, con cuña, porque está hecha a posta así para que la entrada, para que el paso de que este pistóncillo esté fuera, que esté dentro de la cámara sea progresivo, se produzca de manera gradual, de manera que el conductor no note una variación brusca en la resistencia del amortiguador. Este ingenio, digamos que sigue la misma idea de lo que sería un tope hidráulico, lo que pasa es que los topes hidráulicos suelen emplearse para el último tramo del recorrido del amortiguador, para suavizar ese último tramo y aquí tenemos un rango de actuación más amplio, entonces si el émbolo principal está alrededor del 20-30 milímetros con respecto a su posición de origen, ese segundo pistón no entra en acción, pero a partir de ahí ya sí que empezamos a recibir la acción de incremento de firmeza del amortiguador. Con esta solución BMW lo que consigue es un amortiguador, entre comillas, suave, confortable, cuando trabaja en su zona intermedia, que se va endureciendo progresivamente según vamos llegando a su tope, con lo cual al final tenemos un coche confortable en condiciones de conducción normal, que cuando le forzamos tiene un buen control de los movimientos de la carrocería. Bien, ya que estamos aquí en la zona posterior vamos a hablar de la suspensión trasera, tenemos un sistema multibrazo, en concreto hay cinco brazos, la mayor parte de ellos fabricados en aluminio, perdón, en acero, hay alguno por ahí, hay uno de arriba fabricado en aluminio, la suspensión delantera no lo he dicho, pero era toda aluminio, lo cual está muy bien de cara a disminuir las masas no suspendidas, y aquí lo que nos encontramos son muelles neumáticos, los muelles neumáticos son de serie en todos los I4, de igual la versión, E340 o M50, y lo que nos permite es mantener el eje trasero siempre bien nivelado, aquí en el eje trasero es donde tenemos el motor y donde tenemos el maletero y en la zona del vehículo que quizás más variaciones de carga puede sufrir. El I4 trae de serie pinzas fijas de cuatro pistones para el eje delantero y flotantes de uno para el posterior. Los cuatro discos tienen ventilación y son de dos piezas, con la campana central hecha de aluminio y la pista de fricción de acero. Este BMW dispone de un modo de conducción de tipo pedal único de verdad, es decir, que el coche se detiene sin necesidad de pisar el pedal del freno. La potencia máxima de recuperación con frenada regenerativa es de 116 kW en el E-Drive40 y de 190 kW en el M50. Bien, tema motor y batería. Este vehículo, esta versión del I4, la versión básica, tiene un único motor colocado ahí detrás, es un motor eléctrico de 340 kW y 430 Nm de par. Es un motor eléctrico de tipo síncrono, pero en vez de llevar un rotor de imanes permanentes lleva un rotor bobinado. Eso quiere decir que en el rotor no tenemos imanes, sino que tenemos una serie de bobinas de cobre enrolladas alrededor del rotor. Por esas bobinas vamos a meter corriente continua, no corriente alterna. Corriente alterna es lo que utilizamos para el estator. Para el rotor, en este caso, metemos corriente continua. Lo que vamos a generar de esta manera es un electroimán. Un electroimán que va a seguir el campo magnético giratorio del estator y lo va a seguir a la misma velocidad de giro, por eso es un motor síncrono. Cosillas curiosas a comentar de este motor. Pasar electricidad al estator es muy sencillo, porque es una parte fija, no se mueve, pero comunicar electricidad al rotor es algo más complicado. No podemos ponerle simplemente dos cables, porque el rotor es algo que se mueve y si le pusiéramos dos cables, esos cables se retorcerían y al final acabarían rompiéndose. Entonces, la solución a este problema es utilizar un anillo rozante y unas escobillas. Ahora lo vemos con un poco más de detalle en unas imágenes. El anillo rozante son unas láminas de cobre colocadas en el eje del rotor y que están conectadas a los terminales de la bobina rotatoria. Sobre ese anillo rozante se apoyan unas escobillas, que son unos bloques de carbono. El carbono no es el mejor conductor de electricidad del mundo, ni mucho menos, pero nos permite establecer una conexión eléctrica entre la parte fija y móvil y lo bueno es que estas piezas de carbono tienen una gran resistencia al desgaste por rozamiento. Esta tecnología de rotor bobinado no es ningún tipo de innovación. Renault la lleva utilizando en el Zoe desde hace miles de años. BMW también la lleva utilizando en el IAX3 desde hace ya unos cuantos años, con lo cual, como digo, no es nada nuevo. Pero siempre surge la duda del tema del desgaste y mantenimiento de las escobillas. BMW dice que están pensadas para que duren, para que aguanten 15 años u 8.000 horas de funcionamiento, lo que ellos estiman que son unos 300.000 kilómetros. Y que en caso de que sea necesaria su sustitución, la operación de recambio y de limpieza del polvillo que van soltando, no debería ser muy complicada, eso es lo que dice BMW. Pero a lo mejor los que tenéis un Renault Zoe y que tenéis más experiencia con este tipo de motor, nos podéis dejar en la sección de comentarios si habéis tenido algún problema de desgaste de escobillas. ¿Y por qué BMW utiliza esta tecnología de rotor bobinado? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es de carácter económico. Los imanes permanentes llevan tierras raras, tipo neodimio, disprosio, terbio, cuya extracción no solo es costosa, sino que además también va asociada a problemas medioambientales y humanitarios. Otra razón por la que utilizar un rotor bobinado es porque con esta tipología de motor podemos controlar el campo magnético que generamos en el rotor y de esa manera tenemos un grado más de libertad en el manejo de las características de funcionamiento del motor, aunque obviamente eso exige una electrónica de potencia más avanzada y costosa. Y además este es un motor síncrono que podemos desconectar a voluntad cuando el conductor, por ejemplo, no está pisando el acelerador. Y esto parece una tontería, pero es algo que no es posible realizar con un motor síncrono de imanes permanentes. Vale, como digo, un rotor de imanes permanentes no es posible desconectar a voluntad porque lo que tenemos en el rotor es un imán, unos imanes que están girando y que van a estar girando siempre que el vehículo esté en movimiento porque el rotor está conectado a las ruedas a través de los engranajes de la transmisión, pero si las ruedas giran, el rotor gira. Eso es impepinable. Y como digo, pues tenemos un imán constantemente girando y por tanto hay un campo magnético constantemente en movimiento que va a inducir una corriente eléctrica en las bobinas del estator y eso va a crear un efecto de freno motor y va a frenar el vehículo. Y ese freno motor está muy bien en determinadas circunstancias, pero por ejemplo cuando vamos por autopista creo que es más interesante dejar que el coche fluya sin freno. Bueno, ¿qué es lo que suelen hacer los fabricantes para evitar ese freno motor? Pues o bien inyectar electricidad en el estator para compensar la fuerza contra electromotriz que induce el rotor, con lo cual estamos gastando energía para que el vehículo simplemente deslice, o bien meter un embrague que desacople el giro de las ruedas del giro del rotor. Eso es lo que por ejemplo Hyundai emplea en el IONIQ 5. Así que batería del BMW I4, la tenemos aquí, entre los dos ejes de rueda, como es habitual. Es una batería que utiliza celdas prismáticas con cátodo ternario en FM811, eso quiere decir que tenemos en el cátodo una composición de níquel, cobalto y manganés, en proporción 80%, 10% y 10% respectivamente. Son celdas que proporcionan CATL y Samsung y en breve se unirá a otro suministrador, es Northvolt, es una empresa sueca, aunque solo para los I4 que se comercialicen dentro del mercado europeo. Garantía son 8 años o 160.000 kilómetros, lo primero que se cumpla. La potencia máxima de recarga con corriente alterna es de 11 kilovatios y con continua de 210 kilovatios. En este gráfico veis la curva de carga del I4 conectado a una estación de 350 kilovatios. Efectivamente, alcanza ese pico de 210 kilovatios, pero apenas lo sostiene un minuto. No obstante, hasta el 25% de batería la potencia está siempre por encima de los 200 kilovatios. En cuanto a los tiempos, conectamos el coche con un 4% de batería y tardó 33 minutos en alcanzar el 80%. Con 80% de batería se pueden recorrer unos 360 kilómetros si nuestra media de consumo es de 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El 100% lo alcanzó 25 minutos después. Eso quiere decir que fueron necesarios 58 minutos para pasar del 4 al 100% de batería. Y ahora sí, vamos a ver el Polestar 2. Pero antes, os quiero hablar del peso. El más ligero de los tres contendientes de esta comparativa es el Tesla Model 3. No pudimos pesar el coche de Lars, pero el resultado no debería ser muy diferente del que obtuvimos con nuestro Model 3, 1850 kilogramos. El BMW i4 y el Polestar 2 son claramente más pesados, pues ambos superan sin problemas las 2 toneladas, siendo el BMW un pelín más ligero. En esta tabla os ponemos todos los datos, incluidos los porcentajes de distribución de la masa por ejes. Bien, pues vamos con la técnica del Polestar 2. Este vehículo está fabricado sobre una plataforma llamada CMA. Es una plataforma que, como la del i4, está preparada para alojar diferentes sistemas de propulsión. Nos la encontramos, por ejemplo, en el Volvo XC40, que es un vehículo que puede llevar motores de gasolina, en el Volvo C40, que es un vehículo eléctrico, y también en un Lincoln Co. 01, que es un vehículo con un sistema de propulsión híbrido enchufable. Para aquellos que no lo sepáis, Polestar, Volvo y Lincoln Co. pertenecen, junto con otras fabricantes, a un mismo grupo empresarial, un grupo empresarial chino llamado Gili. Por eso, Polestar, aunque tenga su sede y su centro de desarrollo en Suecia, este modelo, el 2, se fabrica en China. Bien, dicho esto, tema carrocería. Como veis, es una berlina con los tres cuerpos claramente bien definidos, pero hay cosas que llaman la atención, como, por ejemplo, esos pasos de rueda con plástico negro no pintado, o la altura libre al suelo, que es ligeramente superior a lo habitual, y eso da la sensación de que este coche ha sido ligeramente crossoverizado, pero nada más lejos de la realidad. Este coche no está pensado para circular fuera de asfalto, es un coche de carretera puro y duro. Pero sí que es cierto que la altura libre al suelo es eso, ligeramente superior. En concreto, tenemos 15,1 centímetros en el caso de las versiones sin paquete performance. Lo que tenemos aquí es un paquete performance, y aquí la altura libre al suelo es un pelín más baja, son 14,6 centímetros, pero aún así no está tan bajo como el BMW i4, que son 12,5 centímetros. Luego, sin embargo, la altura de la carrocería, la altura total de la carrocería, no es tan alta, son 1,48 metros en el caso de Polestar 2 sin paquete performance, 1,47 con el paquete performance, con lo cual es igual de alto que un Volkswagen Passat o un Ford Mondeo. El BMW i4 sí que es más bajo, tampoco mucho más bajo, es un metro 45. En cuanto a aerodinámica, este coche no está tan bien trabajado como el BMW y el Tesla, desde el punto de vista aerodinámico. Su CX es de 0,28, que no es un mal dato, es un dato correcto, pero que definitivamente juega en otra liga con respecto al BMW, que está en 0,24 y al Tesla Model 3, que está en 0,23. Dicho esto, vamos al cielo, con el Polestar vamos a verlo por debajo. Pasa mucho este coche. En el eje delantero, un sistema McPherson, como en el BMW i4, pero fijaos en el elemento inferior, que es claramente distinto del BMW. En el BMW teníamos dos brazos de aluminio independientes, aquí tenemos una única pieza uniendo el cuerpo del chasis con la mangueta de la rueda. Y luego otra cosa curiosa es que tenemos remaches, en vez de tener una tuerca y un tornillo, tenemos remaches. Entonces, bueno, a la hora de sustituir esta pieza quizás es algo más complicado. Vamos al eje posterior, y tranquilos, que ahora en breve hablaremos de los amortiguadores All-In y todas esas cosas. Aquí detrás lo que tenemos es un sistema multibrazo, como en el BMW, pero en el BMW hay una diferencia importante en cuanto a la disposición de los elementos. En el BMW teníamos un subchasis del que salían los cinco brazos que hemos visto. Aquí hay una cosa diferente. Aquí tenemos un par de brazos de arrastre que parten desde el cuerpo principal del vehículo hasta la rueda, uno aquí y otro en otro lado, y luego tenemos un subchasis del que salen, en este caso, tres brazos más. Este tipo de disposición no es nada extraño. Por ejemplo, BMW lo utilizaba hasta no hace mucho. Por ejemplo, el Serie 3 de la generación de 46 también tenía esta disposición. Y actualmente también lo utilizan muchos vehículos, por ejemplo, del grupo Volkswagen, con plataforma MQB. Aquellos que lleven suspensión trasera independiente también tienen estos dos brazos de arrastre y luego unos brazos que salen de un subchasis específico para la suspensión. Bien, tema amortiguadores. Hay dos posibilidades, los que vienen de serie y los que vienen en opción con el paquete Performance, como los que lleva esta unidad. Pero vamos a hablar primero de los que vienen de serie. Son amortiguadores pasivos, como los que tiene también el BMW i4 eDrive40 que hemos visto hace unos minutos, pero también guardan en su interior un pequeño truquillo. En este caso lo que llevan es una valvulería Monroé Ride Refine RC1. Es una valvulería que no solo utiliza Polestar, sino que utilizan otros muchos fabricantes en vehículos que no tienen absolutamente nada que ver con este coche. Por ejemplo, la emplea Ford en el Fiesta ST, porque es una valvulería que se puede ajustar, que se puede tunear, cada fabricante lo puede modificar para que se adapte a la dinámica que quiere conseguir en ese vehículo. Lo que tenemos en estos amortiguadores estándar, los que vienen de serie, es una válvula de paso principal. Y luego tenemos una secundaria que es sensible a la frecuencia y que se abre ante oscilaciones de alta velocidad de la rueda. Se abre y lo que hace es que deja que el aceite hidráulico circule por otro recorrido y de esa manera disminuimos la firmeza del amortiguador y de esa manera conseguimos hacer que el vehículo sea más confortable cuando circulamos por carreteras que estén en mal estado. Bien, y en el caso de que tengamos el paquete Performance, lo que tenemos son amortiguadores proporcionados por Hollins y con una tecnología que ellos llaman DFV, que son las siglas en inglés de Dual Flow Valve, válvula de doble flujo traducido al español. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en los amortiguadores de serie teníamos como dos posibles vías para el aceite hidráulico. Aquí tenemos tres. Para adaptarse lo mejor posible de la manera más fina a los movimientos de baja, media y alta velocidad de la rueda con respecto a la carrocería. Cuando hablo de velocidad, no hablo de velocidad de desplazamiento del vehículo, sino de velocidad relativa de la rueda con respecto a la carrocería. Por ejemplo, baja velocidad significa cuando estamos tomando una curva tranquilamente, el coche se inclina, se apoya, pues la velocidad relativa a la que rueda y carrocería se acercan es lenta. Si, por ejemplo, vamos circulando y nos encontramos una grieta en el asfalto o un socavón, ahí estamos hablando de movimientos de alta velocidad porque la rueda rápidamente sube y baja o baja y sube, depende un poco cómo sea el bache. Luego, además, tenemos la posibilidad de regular el paso de aceite para el recorrido de baja velocidad, tanto en extensión como en compresión. Esto se hace con unas tuerquecillas que hay en los extremos del amortiguador que lo que hace es mover una aguja hacia arriba o hacia abajo para ampliar o restringir el paso de aceite. Si ampliamos el paso de aceite, la suspensión se vuelve más blandita, si lo restringimos se vuelve más firme. Y, obviamente, cuando estamos modificando el paso de baja velocidad, también estamos modificando el paso de media y alta velocidad. Lo que pasa es que parece que Volvo, bueno, mejor dicho, Polestar o Olis, no sé, en este caso no tiene mucha gana de que el propietario ande tocando el amortiguador porque la regulación no está precisamente accesible. Fijaos, la tenemos aquí, incluso con el coche subido al elevador es difícil acceder a ella. Y en el eje posterior lo tenemos, mira, acércate por aquí. Bueno, es que no lo vamos a ver desde aquí, hay que bajar el coche, pero para que os hagáis una idea, está en la parte superior del amortiguador y para empezar hay que retirar esta cubierta del paso de rueda, o sea que no está muy accesible. Esto no es para estar jugando con ello constantemente. Hay 22 clics entre válvula cerrada, es decir, lo más duro, y válvula abierta, lo más blando. Estos son los clics que Polestar recomienda en el manual de instrucciones, siempre partiendo de la posición de cerrado, es decir, la posición más dura. Para ellos, la posición normal, la que guarda la mejor relación entre eficacia en curva y confort, son 8 clics delante y 8 detrás. Y de ahí hasta los extremos, endurecemos o ablandamos la suspensión aproximadamente un 20%. Con el paquete Performance, además, se incluye un sistema de frenos Brembo para el eje delantero, con pinzas fijas de aluminio de 4 pistones y unos discos ventilados de 2 piezas, aluminio y acero. Sobre el papel parece lo mismo que el sistema del BMW i4, pero en la práctica, como decimos en la videocomparativa, no tiene nada que ver. Los del Polestar son mejores por tacto y resistencia. Vamos con el tema de motores y batería. Motores porque efectivamente este coche tiene dos, uno para el eje delantero y otro para el eje posterior. Es un vehículo, por tanto, de tracción integral, tracción a las cuatro ruedas. Los dos motores son idénticos, son motores síncronos con rotor de imanes permanentes. Dan exactamente la misma potencia, 204 caballos y 330 Nm el delantero y 204 caballos y 330 Nm el trasero. Combinados son 408 caballos y 660 Nm. Pero cuidado porque aquí tenemos una unidad con paquete performance. Eso significa que estos dos motores durante 2-3 segundos pueden llegar a dar una potencia máxima de 238 caballos cada uno y 340 Nm. Eso hace un total de 476 caballos y 680 Nm, pero como digo, solo durante 2-3 segundos y siempre y cuando la batería esté por encima del 70%. Si tenemos la batería entre el 70 y el 40, ese extra boost, ese empuje especial que tenemos durante esos 2-3 segundos está limitado, no tenemos tanta potencia de más. Y si estamos con la batería por debajo del 40%, nos quedamos con los 408 caballos que tiene un Polestar sin paquete performance. Vamos con la batería que no tiene nada de especial, es una batería de iones de litio colocada entre ambos ejes de rueda como en todos los coches eléctricos. Tenemos una química de cátodo NCM, en este caso concreto 622, 60% de níquel, 20% de cobalto, 20% de manganeso. Tenemos celdas proporcionadas por LG Chemical, de tipo pouch, tipo bolsa, y una capacidad bruta de 78 kWh, neta de 75. Una cosa curiosa de esta batería, o de la forma en la que Volvo ha dispuesto esta batería, es que, como he dicho al principio, este vehículo está construido sobre una plataforma pensada también para alojar sistemas de combustión. Y eso significa que tenemos un túnel central. Pero bueno, lo que ha hecho Polestar ha sido utilizar ese túnel central para colocar algunos de los módulos de la batería y así quitarlos de la zona de debajo de los pies de los pasajeros de la segunda fila. Algo al estilo de lo que Porsche hace con el Taycan y su food garage. Algo similar, ¿no? Pero la idea que subyace es que en la fila posterior haya más distancia entre el piso y la banqueta y de que de esa manera los pasajeros que vayan sentados detrás vayan un poco más cómodos. El Polestar carga a un máximo de 11 kW con corriente alterna y de 155 kW con continua. Hemos hecho una carga del 9 al 100% en un puesto de 350 kW y en esa ocasión no alcanzó los 155 kW, sino que se quedó en 145. Pero sabemos que llega a esa potencia porque en otras recargas sí que lo hizo. Del 9 al 80% tardó 39 minutos, por lo que este Polestar no bate ningún récord de velocidad de recarga. Pero lo peor llega cuando se alcanza el 90%, porque entonces la potencia decae mucho. Tanto que necesita 55 minutos para pasar del 90 al 100%. En total hicieron falta 1 hora y 50 minutos para ir del 90 al 100% de batería. Y para terminar, un simple mensaje recordatorio. Hay una videocomparativa del BMW i4 Polestar 2 y Tesla Model 3 en nuestro canal. Si queréis verla, pinchad en el enlace de la parte superior derecha de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!